Buenos días y bendiciones. Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en Juan capítulo 20 versículo 15. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el que cuidaba al huerto. Le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Título de la meditación. Abremos nuestros ojos para ver al resucitado. Entre las muchas y variadas escenas que el Evangelio se inspira para relatarnos, hay esta que está marcada con una frescura del todo divino. María, desconsolada, cegada por su inmenso dolor, no reconoce al resucitado. Innumerables discípulos todavía tienen esta misma experiencia. Hoy, no lo conocen. Él está ahí, cerca de nosotros. Y seguimos luchando solos en nuestra situación personal. En una situación que nos supera y nos invade. En nuestro dolor o nuestra desilusión, escuchamos su voz. ¿Por qué lloras? Y como única respuesta, planteamos la causa o lo que creemos que es la causa de nuestra tristeza. Y malinterpretamos al Señor mismo que ha venido a nosotros. Pensamos que algo malo nos pasó. Se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Y no sabemos que Él, el resucitado, está aquí con toda la ayuda que necesitamos y la única solución a nuestra situación. Como María, pensamos que Él es el jardinero. Atribuimos a los hombres la causa de nuestra condición, mientras que Jesús, nuestro Señor, permitió que se revelara y se entregara a nosotros como resucitado. Pero estamos tan atrapados en nuestros pensamientos y atrapados en nuestra situación que no podemos conocer todo el poder de la resurrección que está disponible para nosotros. No sabemos que Él está a nuestro lado, listo para recibirnos y darnos todo lo que nos falta e infinitamente algo más. Cuántas situaciones se podrían transformar si cambiáramos de actitud la mera presencia del Señor Jesús, hasta ahora desconocida, nos da infinitamente más que cualquier cosa que podamos imaginar. Él está aquí con todo lo fruto de su triunfo redentor. Y lo seguiríamos malinterpretando si tal es caso, estamos entregados a nuestra desesperación a merced de los acontecimientos y del poder del enemigo. Que la corriente inagotable de la resurrección fluya a nuestra vida y por nuestra vida al mundo. Ya no pensemos en nosotros, sino en los demás y en Él. Dios nos bendiga. Feliz y bendecido día.